si usted le gustan las motos y volar le tenemos una buena y una mala noticia la primera es que se produjo se creó la primera moto voladora del mundo la x turismo y eso es su primer modelo de prueba incluso la mala noticia es que esta moto es costosa costará 682 mil dólares se trata de una moto creada en japón por una empresa llamada ali technologies que es conocida por la fabricación de drones no por la fabricación de motos sin embargo produjeron esta moto la ex turismo que será capaz de volar a 100 kilómetros por hora y para su primer año de lanzamiento apenas se van a lanzar se van a producir 200 motos en el 2022 esta moto o hover bike como ellos la llaman se demostró en una pista de carreras en la fuji speedway racing course el vehículo como tal tiene 2.4 metros de ancho y 1.5 metros de altura y 3.7 metros de longitud por supuesto esta empresa ali technologies que trabaja con otras empresas con kiosera y con misui sumimoto no son las únicas en el mundo que están en esta carrera para producir motos voladoras también en eeuu está la jetpack aviation y la jovia aviation en china está la ht aéreo y también en japón está honda motor pero la x turismo es la primera que llega al mercado usted qué opina se imagina poder andar en moto volando en medio de las transitadas calles de américa latina a nosotros nos gustaría creerlo bueno si quiere conocer más noticias con esta visita en el centro www.com.es recuerde que de dotcom a que más a las empresas en sus procesos de transformación digital y mercados de alta competencia buen día